Hola, ¿qué tal? Soy Kevin Inglitsch, estamos transmitiendo desde los webinars de Entel. Gracias por estar incorporados en este webinar. Yo muy feliz de estar acá además. Presentarme un poquito, muy brevemente. Soy publicista, tengo lamentablemente muchos años de experiencia. Quisiera tener ser joven y lo sano como era antes, pero trabajé muchos años en agencias muy grandes. Y hoy día estamos haciendo un proyecto muy interesante para entregar asesoría y consultoría y servicios de marketing de la PyME, se llama smolketing.com y estamos trabajando ya hace seis meses en forma estable. Y ha sido un proyecto realmente muy interesante poder trabajar directamente con las pequeñas y medianas empresas entendiendo su realidad. Así que para nosotros es un gran honor que nos haya invitado. y vamos a empezar entonces con este webinar. No sin antes darles tres tips que tenemos que recordarles, que es las preguntas van a poder ser respondidas 15 minutos después de la presentación, así que pueden irlas pensando durante la presentación y después las vamos a responder. y por supuesto también todo el resto de la comunicación que se pueda hacer a posterior de este webinar. Ojalá que haya además la inquietud para poder hacerla. La presentación también se puede descargar desde el mismo panel que ustedes tienen. Hay una pestañita que dice que está al lado de la pestaña chat. Ahí se puede descargar. Es un formato PDF donde ustedes pueden tener la misma presentación que ustedes van a ver ahora. Y antes de que, o sea, en el momento en que termine este webinar, no se olviden de responder una encuesta. No cierran la ventana inmediatamente. Respondan las preguntas de satisfacción para saber y tener un input respecto a qué les ha parecido los contenidos que estamos tratando y tener un poco la opinión de ustedes, que es muy importante, por cierto. Entonces, sin más, vamos a comenzar entonces este webinar. Vamos a hablar hoy día, o lo que hemos decidido hablar, es las necesidades de tus clientes como la gran herramienta para mejorar tu marketing. Porque normalmente marketing no solamente se debe entender, normalmente a veces se entiende como una acción comunicacional, o poner un letrero en algún lugar, o poner un aviso en el diario. Pero la verdad es que el marketing es todo. Como decimos nosotros, es la experiencia completa que puede vivir tu cliente, consumidor con tu marca. Y eso, por cierto, se mejora muchísimo cuando yo soy capaz de entender cuáles son las reales necesidades que tiene mi cliente. Por lo tanto, de esa dimensión, planificar, generar y diseñar productos y servicios que realmente satisfagan esas necesidades. Vamos a ir hablando más en detalle con eso. Y vamos a partir diciendo que los paradigmas del marketing han cambiado. A lo mejor suena un poco absoluto decirlo, pero han cambiado. Y de alguna manera, hoy día, hay una economía que está cambiando mucho. Una economía y un comercio que se está entrando a nuevos formatos y a nuevos paradigmas. Y de alguna manera, eso que entendimos siempre como un paradigma de marketing de commodities, está muriendo. Está muriendo y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día. El modelo tradicional de esta economía que conocimos durante prácticamente todo el siglo XX se tradujo siempre en un modelo en el cual el producto era el que estaba al medio de la oferta de valor. Y los consumidores más bien teníamos que adaptarnos a esos productos. Es decir, las lavadoras, los servicios de correo, la venta de ciertos productos eran diseñados y generados por los fabricantes. Y los consumidores teníamos que simplemente adaptarnos a ellas. Había esa famosa frase de Henry Ford cuando le preguntaron sobre los modelos del Ford T. Y alguien le preguntó sobre los colores y él dijo, tenemos todos los colores que usted quiera siempre y cuando sea negro. Porque la verdad es que el Ford T fue producido solamente en color negro. Se decidió así. Eso si lo miramos hoy día con nuestra óptica del 2013, suena bastante gracioso, pero de alguna manera hemos evolucionado desde ahí. El producto está en medio y los consumidores están en la órbita de ese producto. El producto era el rey, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso ha ido cambiando. Y tenemos que pensar claramente en irle diciendo adiós a eso, porque de alguna manera es un tema de devolución. Para cada categoría que imagines ya hay, digamos, cientos de empresas que están ofreciendo esos productos para las necesidades que tú tengas. Por lo tanto, tú empiezas a ser como empresa un participante más dentro de muchas personas y empresas que están ofreciendo lo mismo que tú. Por lo tanto, ya no es el caso de ofrecer un auto de color negro como en el caso de Henry Ford porque tenía poca competencia. Imagínense hoy día con toda la industria automotriz y acaso alguien podría decir algo así. Lo mismo puede estar sucediendo en tu empresa, en tu rubro, en tu categoría de competición. Y por lo tanto, tienes que empezar a destacarte. Y por eso, obviamente, hay que pensar con otras miradas. Hay un famoso concepto que hace Acuñón un libro que se llama La estrategia del océano azul. Y es que muchas veces cuando nosotros nos competimos en categorías sobresaturadas, y con productos commodities o servicios commodities, empezamos a vivir en lo que se llama un océano rojo. Es decir, un océano rojo donde la lucha por la sobrevivencia es siempre matando al de al lado, desangrándonos con los precios, donde más allá de la metáfora, literalmente nuestra única manera de competir es márgenes y precios. Y eso es muy válido, por lo demás, no es que no haya que hacerlo, es parte de lo que significa tener una empresa y competir en un mercado. Pero la invitación acá es que amplifiquemos la mirada y a ver cómo podemos, tal vez, luchar por salir de ese océano rojo y avanzar hacia un océano plácido, tranquilo y maravilloso que es un océano azul. Es difícil llegar a ellos, pero el camino para conducirnos hacia ese mundo un poquito más, digamos, sin tanta sangre y donde realmente podamos aumentar nuestros márgenes, significa, o sea, solamente se da cuando estamos generando algo que para los consumidores es muy importante, que es lo que vamos a ver a continuación, una palabra muy hermosa que se llama valor. ¿Para quién? Para tus consumidores. El señor que está en la foto que ustedes están viendo en la presentación es el director ejecutivo o CEO, como dicen en inglés, ¿no es cierto?, de una de las empresas de innovación más importantes del mundo. Él se llama Tim Brown y es el CEO de IDEO, IDEO.com. Si ustedes la pueden googlear en algún minuto, se van a dar cuenta de eso. Es una empresa tremendamente interesante. Y es una de las empresas ícono de innovación en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Y este señor, Tim Brown, se hizo, bueno, aparte famoso por todas las cosas que ha hecho, ¿no es cierto?, en esta empresa, él desarrolló un concepto que es, que ha sido, digamos, acuñó un término en una charla que él le tocó dar en el año 2008, que se llama Design Thinking. Este señor, Tim Brown, desarrolló este concepto cuando entendió que cuando hablamos de diseño es un concepto bastante más amplio simplemente que producir un producto. Y como empresa, ellos se dieron cuenta de que cuando son capaces de poner a los consumidores y a los usuarios, en el centro de todo el proceso de diseño y de generación de productos, esos productos podían llegar a ser tremendamente más exitosos. Un ejemplo muy interesante es cuando él trabajó en las comunidades más pobres de África. Él lo dice en su charla. Voy a poner a Tim de nuevo. Hola, Tim. Ellos desarrollaron, tenían que, tenían, uno de los grandes problemas era la necesidad de contar con incubadoras para los niños recién nacidos. Estamos hablando de aldeas, de los lugares más pobres de la tierra. Y ellos se dieron cuenta de que no podían diseñar una incubadora con los estándares de calidad que teníamos los países occidentales o en vías de desarrollo. ¿Cómo tú haces una incubadora para que pueda funcionar y ser además sustentable y que pueda funcionar muchos años en una comunidad? Y trabajaron y acuñaron a partir de este concepto de pensar desde las necesidades y el contexto en el cual está mi consumidor o mi usuario. Y desarrollaron un increíble modelo de incubadora hecha a partir de partes de autos. Solamente partes de autos. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta, y es parte de lo que vamos a ver hoy día, de que en esa comunidad nunca iba a haber un servicio técnico de incubadoras como lo que podríamos encontrar en cualquier ciudad. Sin embargo, sí habían, por precarios que fuesen, algunos lugares donde reparaban autos y ponían repuestos para esos autos. Y por lo tanto, el concepto de esa incubadora era mucho más eficiente puesto en ese lugar. Eso es lo que ellos llamaron como pensamiento de diseño o design thinking en términos de poner al consumidor al centro y empezar a diseñar en función de eso. Y en ese sentido, como hoy día, nuestras necesidades de consumo, cuando estamos en un proceso de decisión de compra, se hacen mucho más sofisticadas. Ya no estamos comprando solamente el producto para satisfacer una necesidad puntual, sino que hoy día se integran otro tipo de cosas que tienen que ver con, incluso más valóricas, o tienen que ver con cómo yo le doy sustento a mi producto a partir de integrarlo socialmente, por ejemplo. Va un poquito más allá y por lo tanto tenemos que empezar a integrar esta metodología. Entonces, ¿cómo ha cambiado este paradigma? Bueno, es esto, este esquema que les estoy mostrando acá, donde este producto, ¿no es cierto?, que estaba antes rodeado de consumidores, en realidad cambió a algo distinto, a algo donde es el consumidor el que está en medio y los productos se diseñan en función de ellos. Y hoy día estamos viendo, además, con la irrupción de internet, estábamos conversando un poquito antes de que comenzara este webinar, de cómo hoy día las propias empresas están viendo como canal de venta la web a partir de sus propias redes sociales y donde simplemente se conectan directamente con su consumidor final. Y con un consumidor final que ha requerido un producto que a él le parece interesante y ni siquiera tiene que ir a comprarlo a un lugar especial. Entonces, yo tengo la capacidad hoy día de llegar a consumidores mucho más segmentados y donde puedo generar productos que realmente a él les interese, a él, a un segmento mucho más específico. Hoy día, por ejemplo, se están dando tendencias súper interesantes a nivel mundial, como es el famoso crowdfunding, que son plataformas donde los emprendedores o los creadores de productos suben sus ofertas, sus productos, y la gente decide financiarlos. Y eso que se llama crowdfunding dio pie a una tendencia aún más interesante que se llamó el retail. No hablan del retail hoy día, ¿no es cierto? El retail como las empresas, las grandes tiendas, hoy día se llama retail. Es decir, todos esos grandes productos interesantes que se están poniendo hoy día en esas plataformas de crowdfunding, la gente quiere tenerlos antes de que salgan al mercado. Y por lo tanto, es un pre-tail. O sea, yo quiero tener eso antes que lo tengan las grandes tiendas. Y se está generando un movimiento comercial en ese nivel de plataforma impresionante. Todo eso tiene que ver con que mi conexión con el consumidor es mucho más directa, es mucho más segmentada. Y por lo tanto, en la medida en que yo logro entender las necesidades insatisfechas de ese consumidor, logro modelar productos que tienen mucho mayores probabilidades de éxito y que se empiezan a meter en estas plataformas donde yo puedo interactuar con ellos y hacer algo muchísimo más interesante que el simple acto de consumo, ¿no es cierto?, que vimos como paradigma durante todo el siglo XX y la verdad que un poquito también ha entrado el XXI. Esto está cambiando, es súper interesante y todo esto pasa por la palabra innovación y la palabra productos de valor, ¿no? Esta misma consultora, para poner un ejemplo de lo que ellos han hecho internacional, después vamos a ver cosas en Chile, pero ellos crearon, junto con la compañía Shimano, de repuestos de bicicleta, crearon una experiencia súper interesante. Ellos, esta empresa japonesa, que estaba muy focalizada en todo lo que era la comercialización y producción de repuestos, básicamente, ¿no? No estaba tan metida en el mercado de las bicicletas como tales en su modelo y buscaban alrededor del año 2005, ¿no es cierto?, y es un caso que viene de esa época, vamos a ver las implicancias que tuvo. Y ellos querían entrar en el mercado de las bicicletas, sobre todo en el mercado americano. Entonces contrataron a esta consultora, ¿no es cierto?, y ellos que lo que hicieron, salieron a mirar, a mirar a sus consumidores, a hablar con sus consumidores, a hablar con el mercado, con el mercado de las bicicletas. Y se dieron cuenta que había un tremendo mercado que no estaba cubierto, porque básicamente en ese año, en el 2005, el grueso de las ventas de bicicletas era una bicicleta más técnica, era la mountain bike con 25 cambios, con amortiguación especial, con un montón de cosas muy sofisticadas, ¿no es cierto?, que estaban más bien diseñadas para un mercado más sofisticado, para una experiencia de andar en bicicleta más sofisticada, ir al cerro, bajar por una escalera, no lo sé, pero no estaba pensada para una experiencia de bicicleta distinta, que es la que ellos encontraron y se dieron cuenta que existía en un gran volumen de consumidores americanos. Y esa experiencia era la experiencia simple y pedestre de pasear. En sus investigaciones se dieron cuenta, donde acá hay mucha sociología, pero que cualquiera de nosotros lo puede hacer, se dieron cuenta que en realidad para muchas personas que no compraban bicicletas, pero sí tenían un recuerdo muy cálido respecto a sus épocas de niñez, cuando eran niños, cuando andaban en bicicletas, y eran básicamente bicicletas para pasear. Y ese concepto ellos lo plasmaron en todo un nuevo producto, que se llamó Shimano Coasting, lo pueden googlear un poco para conocer el caso, y que redefinía la experiencia de andar en bicicleta como una experiencia de paseo, urbana básicamente, y donde el diseño de la bicicleta se generó a partir justamente de simplificar esos modelos, de sacarle todos los cambios, sacarle todo, y más bien preparar una bicicleta para optimizar esa experiencia. Fue tremendamente exitosa, y lo que me pareció más interesante es que al 2013, no nos hemos dado cuenta, pero si ustedes se ponen a pensar, la irrupción de bicicletas con modelos de paseo básicamente, se empezó a generar a partir de la irrupción de este concepto. Pero como ustedes me van a decir, bueno, es súper interesante el caso que tú nos estás dando, Javier, pero yo soy una pyme y no tengo la capacidad de contratar a esta consultora americana, ni tampoco tengo los recursos que tiene Shimano para elevar este tipo de investigación. Y eso es verdad, por cierto. Pero les quiero contar de que a partir de esta tendencia que se dio en términos de valorar la bicicleta, no desde su constitución técnica, en términos de que tantas prestaciones tiene para bajar un cerro, sino que como una grata experiencia de paseo, ¿no es cierto?, en la ciudad, para salir un domingo en la tarde y a ir a tomarme un café en una bonita esquina de mi comuna, eso ha ido incrementándose en el uso mucho y es una tendencia muy clara y nítida que uno puede observar en las calles. Y eso se fue consolidando con el tiempo. Y yo por lo menos tengo un ejemplo muy interesante de un emprendimiento chileno, que particularmente es un amigo mío, que él recogió esa tendencia y la mezcló con otra, muy interesante también, y lo que él resolvió hacer es que él se dio cuenta que había, y cuando yo digo, se dio cuenta, vamos a ver después la potencia que tiene esa palabra, ese concepto, se dio cuenta que había muchísimas bicicletas botadas en los jardines, en los lugares traseros, en muchísimas casas en todos los lugares de Chile, que estaban oxidadas, que estaban ahí simplemente arrumbadas, y quien las compró por muy bajo precio y se dedicó a restaurarlas. Y son bicicletas en ese concepto, yo los invito a conocer, ese caso se llama Volvi, no se ve la bicicleta de fondo porque decidimos dejarlo para el misterio, si ustedes se meten a volvi.cl se van a dar cuenta que son unos pedazos de bicicleta preciosos, realmente muy lindos, no digo pedazos, me refiero a que son un pedazo de bicicleta, son unas bicicletas remodeladas realmente preciosas, donde la oferta se transformó desde la misma bicicleta de paseo, pero además hecha con el adicional, ¿no es cierto?, de un nicho mucho más romántico, de amantes de las bicicletas, que es esto de rescatarlas desde el olvido, ¿no es cierto?, desde el estar botadas a volverlas a la vida. Entonces es muy interesante porque se llama Volvi, eso nos demuestra este caso de que muchas veces creemos que estas cosas están demasiado lejos de nosotros, que son innovaciones muy grandes, pero eso no es una innovación que le va a cambiar la vida en Silicon Valley a nadie, pero es una innovación interesante, hay un mercado nuevo, él está hoy día vendiendo ahí, y es interesante, no nos queda tan como poncho, ¿no es cierto?, el ejemplo de decir, ah bueno, pero eso yo no lo puedo hacer. Yo creo que sí se puede hacer cuando nos ponemos un poquito a mirar esas tendencias de mirar a nuestros consumidores. Entonces, bueno, la invitación acá es un poquito descubrir cómo podemos acercarnos a eso. Aquí, lo interesante acá, y les hago una confesión de partes, relevo pruebas, yo no soy experto en Design Thinking, he aprendido mucho, he trabajado con expertos, voy a nombrar uno de ellos, Javier Trasladiña, que me ha incluido en algunos aspectos, pero no soy un experto. Lo interesante, y lo digo, ¿por qué?, porque es una manera de trabajar que es muy simple, está hecha para que no tengamos que ser expertos. Y creo que uno de los conceptos que tienen muchas veces en estas consultoras es, no seas experto, sino que más bien trabaja de una determinada manera que te lleva a descubrir cosas. Entonces, el decir, bueno, ¿cómo se hace esto?, una primera aproximación importante para tenerlo en cuenta es, antes de entrar en, digamos, en la metodología como tal, es decir, y darnos cuenta de que es importante, es importante saber que los equipos hoy día tienen que ser capaces de encontrar los equipos, me refiero, dentro de las empresas, los equipos ejecutivos, las personas con las que tú trabajas, ¿no es cierto?, los que están a cargo, ¿no es cierto?, de gestionar lo que le vamos a poner en las góndolas a nuestros consumidores y clientes, deben ser capaces de tener la posibilidad o la capacidad de generar estos descubrimientos. Porque si vamos a contratar a personas de afuera, o vamos a esperar que esas tendencias se den, vamos a ir siempre un pasito más atrás que los demás. Y como estamos compitiendo, ¿no es cierto?, en ese océano rojo, ¿no?, ese océano donde tenemos que estar peleando codo a codo todo el día, bueno, para no tener que estar cayendo en la necesidad de vender mi producto más barato que el de al lado, porque si no, no me va bien, bueno, tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de estarnos adelantando esas tendencias y agregar valor a nuestros servicios y productos a partir de estos hallazgos, de cómo le podemos cambiar la experiencia a nuestros clientes. Por lo tanto, es interesante que lo podamos ir experimentando nosotros. Y la verdad es que es súper simple, y más bien la receta que podemos encontrar, ¿no es cierto?, para hacerlo es, bueno, un equipo comprometido, ¿no es cierto?, un equipo comprometido en realidad en términos de que realmente sienta que esto es importante, de que aquí hay volumen de negocio, hay una necesidad, hay que sentarse a trabajar en ello. Una mañana de desconexión total, ojalá varias mañanas, pero creemos que es más importante dedicar una mañana acá, pero en forma consistente, con frecuencia, durante el tiempo, más que cuatro jornadas una vez cada cuatro años. Mejor una mañana desconectado, sin celular, sin iPad, sin email, sin nada, para que un equipo se encierre en una sala a trabajar, a focalizarse en eso. Ser autoridad, esos equipos tienen que ser transversales para que realmente las ideas fluyan, ¿no es cierto?, horizontalidad total, en un equipo sentado alrededor de una mesa donde el jefe es el único que tiene la razón, y todos se la encuentran, la razón al jefe no va a servir. Ahí la plana ejecutiva tiene que ser capaz de recoger las buenas ideas, vengan de donde vengan, y generar las condiciones para que eso suceda. No juzgar, ¿no es cierto?, las ideas de las personas por locas que parezcan, porque hay múltiples ejemplos, y no vamos a entrar ahí para no perder tiempo, pero hay millones de ejemplos de cómo ideas que parecían absolutamente alocadas en algún minuto, se transformaron en grandes implementaciones de productos que fueron muy exitosas en el mercado. Justamente, son locas, porque si fueran tan cuerdas, probablemente es porque ya existen, ¿no? Entonces, aquellas ideas que nos parecen fuera de lo normal, fuera de lo común, es justamente lo que tenemos que buscar. Después vendrán las conversaciones para ver si son factibles o no, pero hay que incentivar ese pensamiento fuera de la caja, como llaman muchas veces los creativos. Un 100% de apertura a la exploración, explorar, abrirse a este proceso en el cual yo no sé dónde voy a llegar. Muchas veces nuestra ansiedad nos lleva a decir, bueno, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Vamos rápido a resolver un problema. Para resolver problemas rápidamente en tu empresa tienes los 364 días del año. Dedica uno a simplemente decir, no nos pongamos plazo, simplemente exploremos, no sepamos dónde vamos a llegar, pero no importa. Veamos qué podríamos pensar diferente y sin necesariamente quedarnos con las soluciones más a la mano que tenemos. Yo creo que ese es súper interesante. Y el gran objetivo acá justamente es ver lo invisible, es encontrarnos con aquellas cosas que a lo mejor en la normalidad nos vemos. Acá la invitación es a tener ojos de turista. Vamos a ver un poquito preguntas que tienen que ver con eso, que nos debemos formular. Pero cuando uno es turista, no sé si les ha tocado ir a un lugar que no conocen, andan con la vista descubriendo todo aquello que les parece, todo les parece nuevo. Esa vista es la que ojalá nosotros pudiéramos tener cuando estamos pensando en esto. Si vemos la estructura metodológica de lo que se llama design thinking, esto es algo que también ustedes pueden ver en internet y todo, y vuelvo a decir, no soy experto, digamos, en algún minuto vamos a llamar a alguno de ellos, pero básicamente es un proceso que tiene etapas, ¿no es cierto?, pero que parte primero por un proceso de empatía, de empatizar con mi consumidor, vamos a ver cómo se hace. Tengo que ponerme en los zapatos de mi cliente. Si no soy capaz de ponerme en los zapatos de mi cliente, no voy a generar respuestas para él. Y ahí caemos siempre muchas veces en el vicio de modelar productos y de dar servicios que están pensados desde mi realidad como empresa, desde mi realidad como el generador del producto, pero nos cuesta a veces ponernos en lo necesita realmente y lo que le está pasando a él. Después definir a partir de eso, cuando yo encuentro esa empatía y esas necesidades insatisfechas, definir cómo esas necesidades insatisfechas se traducen en una oferta o una propuesta de valor interesante para ese segmento, para ese consumidor. Y después vienen tres etapas que ya son más complejas y creo que no vamos a tratarla acá, pero que tienen que ver con cómo yo proceso dinámicas de ideación, de generar creatividad para ver cómo esa oferta de valor podemos encontrar ideas que las satisfagan de mejor manera. Después viene un proceso de prototipeo, ¿no es cierto?, donde empiezo ya a implementar a baja escala, ¿no es cierto?, sin entrar todavía a producir en escala masiva o sin hacer prototipos rápidos, cortos y precisos para ver en qué estamos fallando, qué cosas faltan. Y después vamos a ir a un proceso de testeo, ¿no es cierto?, donde vamos probando cómo esos prototipos van funcionando. Prototipo puede ser hasta un servicio, podemos prototipear un servicio a pequeña escala en un lugar particular, no en toda mi empresa, pero nos sirve de aprendizaje para ir viendo qué funciona y qué no. Y después ya entraremos en una etapa de implementación, que por cierto es la etapa más compleja y más difícil. Pero nosotros nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, además porque yo más bien, por mi información, vengo más desde esta parte de la etapa, no tengo, como les dije, no soy experto en el resto, pero que tiene que ver con el ponerme en los zapatos de mi cliente, ¿no es cierto?, y ser capaces de definir, ¿no es cierto?, ofertas de valor relevante, ¿no?, en esta primera parte, en este primer rombo, ¿no?, empatizar y definir. Y bueno, vamos entonces a decir cómo yo empatizo, ¿no es cierto?, y yo creo que hay tres grandes ejes, ¿no es cierto?, para poder empatizar. Tiene que ver primero con el ejercicio de la observación. Cuando uno dice observación, es en el amplio sentido de la palabra. Incluye mis orejas, mis ojos, ¿no es cierto?, mi nariz, hablar, conversar, conocer, ¿no es cierto? Observar significa realmente hacer un proceso de escáner de lo que le pasa a mis clientes y no fuera de su contexto, eso es súper importante. Es como el caso de la incubadora. Si nosotros hubiésemos querido resolver el problema de niños que se morían en lugares muy pobres de África y que requerían incubadoras, probablemente habríamos diseñado una incubadora muy bonita o muy espectacular, pero lo relevante que tiene eso es que ellos se dieron cuenta de que el contexto ahí era muy particular y que no bastaba con mucha tecnología, sino que muchas veces al revés. Y una tecnología que además fuese capaz de ser activada por las personas que iban a ocuparla, que vivían en ese lugar, en algún rincón perdido en África, probablemente donde podrá estar el padre de Ríos, por ejemplo, hoy día. En ese tipo de lugares se necesitaba una incubadora con desiertas naturalezas y eso fue lo que ellos diseñaron. Entonces hay que observar a mi cliente en su lugar, en su lugar de trabajo. Si yo tengo una empresa de tecnología, por ejemplo, de computación, de soluciones tecnológicas, es importante que yo me vaya a instalar a su oficina, donde están sus usuarios, los usuarios que ocupan mis soluciones, porque es ahí donde yo voy a ver cuáles son los dolores que ellos tienen. Y lo que voy a lograr ahí, ¿no es cierto?, es encontrar esos hallazgos. Vamos a ir, por ejemplo, dando tres simples, digamos, tips de lo que se puede arrojar en un ejercicio rápido de observación. ¿Qué es donde vive tu producto? De nuevo, o sea, no me sirve citar a unos señores a una sala de reuniones en mi oficina, porque yo necesito ver qué es lo que está pasando ahí. Y tres grandes preguntas. Esto es lo que, en forma más sofisticada, las grandes compañías invierten en lo que se llama estudios etnográficos. Se los digo no solamente porque algún interesado lo puede googlear, pero en términos muy resumidos, cualquiera de nosotros puede hacer una observación etnográfica, lo que pasa es que no es tan sofisticado, pero, y muchos de ustedes probablemente ya lo hacen, por lo demás, intuitivamente, o no intuitivamente, no lo sé, pero ya se hace. Eso es algo que todos debemos hacer. Y son tres grandes preguntas. ¿Qué sucede aquí, en este lugar? ¿Qué prácticas de consumo está ahí? ¿Qué dolores observo? ¿Qué cosas están sucediendo que no me las van a necesariamente verbalizar? Y que son importantes de tomar nota, ¿no? De que tienen que ver con el flujo de consumo de mi producto y cómo se están dando, ¿no? Otra cosa que es relevante y que a veces se nos olvida, que es lo que no sucede ahí, que son aquellas ausencias o carencias o cosas que la gente aprendió a convivir con ellas, pero que no está sucediendo, que no me di cuenta, por ejemplo, del caso de la incubadora en los países de África, me di cuenta que no había lugares o situaciones que me permitiesen acceder a un servicio técnico de cierta calidad. Por lo tanto, tengo que internalizar esa realidad. Y por último, lo más importante, ¿qué dolores existen? ¿Cuáles son los grandes fallos o las grandes cosas que de alguna manera están haciendo que mi consumo no sea todo lo satisfactorio que podría ser o el consumo de mi cliente? Hay un concepto que a mí me parece súper interesante, que son esto de los dolores anestesiados. Nosotros como consumidores, en general, en muchos aspectos de la vida, aprendemos a convivir, ¿no es cierto?, con productos y servicios que están llenos de dolores anestesiados. Y están anestesiados porque no hay otra alternativa y de alguna manera, como decían en Argentina, nos bancamos ese dolor. Pero bueno, eso significa que cuando nos logramos descubrir, ¿no es cierto?, esos dolores anestesiados, nos damos cuenta que al mismo tiempo hay una oportunidad. Cada uno de esos dolores es una tremenda oportunidad. Si nosotros, o ustedes, como en sus empresas, somos capaces de delinear productos y servicios, capaces de solucionar esos problemas, créanme, o sea, no es que uno lo tenga que creer, pero es una tremenda oportunidad de negocio y hay muchísimos ejemplos de ello, ¿no?, que podemos ver. Entonces, cuando nosotros hemos hecho esa observación, esa profunda, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que podemos dar con lo que se llama más ciuticamente los insights, ¿no es cierto?, que es darme cuenta. Me di cuenta que la gente, me di cuenta que no había lugares de servicios técnicos para una incubadora en esa aldea, pero sí me di cuenta también que había garaje y por lo tanto podíamos ocupar o diseñar algo que estuviese más cercano al nivel de conocimiento de un mecánico que ha dado un servicio técnico sofisticado que un fabricante de incubadoras. Eso es darse cuenta, ¿no es cierto?, salen descubrimientos y eso es súper relevante porque el equipo puede empezar hoy día a perfilar cosas y además es interesante porque logramos hacer un retrato mucho más agudo, ¿no es cierto?, de lo que es mi consumidor. Es interesante hacer el ejercicio que vamos a ver ahora porque los consumidores ni tus clientes son seres de Marte. Todos somos consumidores, todos somos clientes y todos somos seres humanos y no nos desconectamos de una cosa para entrar en otra función como las computadoras, sino que en realidad somos seres humanos mientras estamos comprando una lavadora o mientras estamos, digamos, haciendo alguna actividad, viendo una película de cine. Somos seres humanos y por lo tanto tenemos que tener un perfil claro de tu consumidor, de cómo es él, de cómo funciona, como persona, no como un ente económico, sino que como persona. Entonces, esta observación que yo he hecho, estos descubrimientos, es interesante cuando después lo contrastamos con, ¿no es cierto?, la realidad de un ser humano concreto que es el decisor de tu compra, ¿no? Y quizás, como el ejemplo que yo estaba poniendo, cuando yo estoy ofreciendo soluciones tecnológicas, ¿no es cierto?, a empresas, el decisor de ese compra, ese jefe de adquisiciones o ese director tecnológico de una compañía de X o Z al cual tú le vendes, es una persona y esa persona tiene problemas, tiene necesidades y por lo tanto es súper interesante hacerte esto que se llama el mapa de empatía, que es un ejercicio muy común, se ocupa mucho, ¿no es cierto?, en estas empresas, ¿no es cierto?, que buscan generación de valor y lo puede hacer cualquiera, que parte por dividir, ¿no es cierto?, la pantalla en distintas preguntas e ir en el mismo sentido que las manecillas del reloj, y es partir preguntando qué es lo que piensa y qué es lo que siente ese consumidor o ese cliente, qué es lo que él ve, qué es lo que lo rodea, ¿no es cierto?, qué es lo que normalmente está surgiendo desde su realidad, no solamente en su trabajo, sino que también en su contexto, ¿no? Acá hay un tema de tendencias también. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que hace? Es súper interesante, los seres humanos tendemos a, muchas veces, a decir cosas y a hacer no necesariamente lo mismo, y no ser consistentes, pero eso es parte de la realidad. Entonces, muchas veces, cuando las empresas grandes, por ejemplo, hacen esto que se conocen como los estudios de enfoque o los focus groups, se quedan con lo que verbalizan los clientes, pero la verdad es que a veces los consumidores no dicen lo que realmente declaran hacer. Eso vamos a tener una aproximación súper interesante el domingo con las elecciones, donde vamos a ver qué tanto fue consistente la declaración de las personas contra los resultados finales. Pero por eso es que es interesante integrar estas otras dimensiones y qué es lo que escucha, qué es lo que oye, qué es lo que él está normalmente recibiendo. Ese mapa de empatía después podemos un poquito resumirlo en los esfuerzos, en los resultados, pero yo les recomiendo por lo menos hacer la primera, la parte de arriba, con su equipo ejecutivo, en esa mañana, ¿no es cierto?, de desconexión total, para perfilar quién es mi cliente. Y lo importante no es solo que lo entiendan ustedes, sino que además ese perfil, esa radiografía, ojalá lo conozca toda la empresa, porque desde la persona que está entrando a hacer la práctica, hasta los que la dirigen, deben tener muy en la cabeza quiénes son las personas a las cuales ustedes están yendo y cómo son. En el caso de nosotros, y no es por ponernos, digamos, autoreferentes, pero hemos tenido que hacer un entendimiento que nos ha tomado mucho tiempo, de entender nuestro segmento, que son las pequeñas empresas y las medianas empresas. Y es una realidad que no conocíamos y que no hemos tomado dos años en conocer. Y es importante hacerlo, porque cuando nosotros mismos nos hemos dado cuenta, aquí a todos nos pasa, aquí nadie tiene, digamos, la fórmula mágica, a todos nos pasa que de repente comienzas a desarrollar cosas que en realidad cuando después te sientas con tu público, con tu segmento, con tu cliente, estás totalmente desenfocado. Entonces es importante tener ese perfil de cuáles son las necesidades, por qué, porque ese entendimiento te va a ser más fácil decir, ¿sabes qué? Yo creo que a ese cliente le hace falta esto. Esto no hemos logrado como empresa resolverlo bien. Y es un análisis, un análisis más profundo, que en el día a día se va perdiendo. Yo creo que nos pasa a todos eso, ¿no es cierto? A todos los que tenemos una empresa, más grande o más chica, pero a todos en el día a día, ¿no es cierto? La necesidad de estar corriendo para lograr, digamos, mantener y hacer sustentable el emprendimiento, obviamente, o la compañía, nos vamos perdiendo esas decisiones estratégicas. ¿Qué es lo que hace el cliente? ¿Le duele lo que necesita? ¿Lo que nadie más le está dando? Y esa última frase, súper interesante, ¿qué es lo que nadie más le está dando? ¿Dónde podemos hacer un upgrade ahí? Una mejora de producto que creo que es súper relevante. Desde esa dimensión, ¿no es cierto? Definir una oferta de valor es súper relevante. Es decir, una vez que yo detecté esa necesidad, eso que nadie más le ofrece, bueno, definirlo como una oferta de valor. Y esa oferta de valor tiene que ver a veces con cómo mejoro, ¿no es cierto?, una experiencia de consumo. Acá hay una serie de preguntas que son de alguna manera, sirven de pauta, ¿no? No las vamos a resumir ahora por tiempo, pero sirven de pauta un poco para que nos sirvan de, digamos, de cierta guía, no sé, para, ¿no es cierto?, ir detectando cuáles son aquellas cosas que a través de estas preguntas nos ayudan a delinear una oferta de valor interesante. Como por ejemplo, la número uno, solo por tomar uno, le toma mucho tiempo, ¿no es cierto?, es muy caro acceder a lo que yo estoy vendiendo o lo que se está vendiendo en el mercado, requiere un esfuerzo considerable. ¿Cuántos productos han logrado dar con una oferta de valor que resuelve eso? Muchos. Y eso es interesante, requiere esfuerzo, eso sí, la implementación viene después y no es tan fácil, ¿no? Aquí hay un segmento para ir cerrando, por ejemplo, donde nosotros podríamos perfectamente delinear una oferta de valor relevante. Nosotros las mujeres que trabajan, mujeres más o menos ejecutivas o simplemente que tienen un trabajo remunerado con las necesidades clásicas que tiene cualquier mujer, probablemente con hijos, algunas estarán casadas, otras no, pero tienen, digamos, un trabajo de exigencia, ¿no? Y tienen que estar, digamos, rindiendo. Por lo tanto, ustedes, muchos de ustedes, si salen o van a las oficinas, es un tema que a mí en particular no me dedico a eso, pero siempre me ha llamado la atención, creo que ahí hay una oferta pendiente, hay una necesidad insatisfecha y sobre eso, digamos, vamos a mostrar un caso. Cómo poder mejorar la experiencia de almuerzos, ¿no es cierto?, en las oficinas con los horarios restringidos, ¿no es cierto?, muchas veces con la necesidad de trabajar en el escritorio o hacerlo rápido, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera sana, ¿no es cierto?, que no me, sobre todo las mujeres cuando ya llega la primavera, ¿no es cierto?, se empiezan a preocupar un poquito más de, ¿no es cierto?, de la figura, ¿no? Los hombres también deberíamos hacerlo, pero bueno, no todos lo hacemos. Entonces, por lo tanto, esa necesidad no siempre está bien cubierta. hay hoy día ofertas de valor en relación a eso, pero no necesariamente para la oficina. Incluso es más, yo lo que he visto son empresas, emprendimientos muy casi hasta informales que se están haciendo cargo de eso. Me parece súper interesante. Hay empresas formalizadas que no lo están haciendo y siempre emprendedores casi que lo hacen ofreciendo sus productos en la vereda de un lugar de una empresa, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí. El caso un poco de lo que quiero contar también es cómo se puede delinear la necesidad que tiene tu consumidor con esa oferta relevante. Y lo digo y lo digo en ese sentido de nuevo porque ustedes pueden decir, bueno, ok, pero yo soy una PINE y acuérdate que tengo estos problemas. Bueno, el caso que yo les quiero contar ahora es un caso que nosotros nos tocó trabajar en, no lo desarrollamos nosotros, el diseño no lo hicimos nosotros, nosotros estamos trabajando con ellos, pero en un tema más digital, pero nos pareció súper interesante el caso. Yo la verdad, la primera vez que vi el producto dije, wow, esto es pro, es algo que realmente yo lo quiero comprar y además lo probamos después en, realmente el producto y es fantástico, exquisito y que, los voy a mostrar ahora, y que está hecho por dos emprendedores totalmente chilenos que se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que había un grupo objetivo, ¿no?, que eran mujeres que trabajan, ¿no es cierto?, que quieren cuidarse, quieren comer sano, que tienen poco tiempo, pero que eso no significa que tengan que comer una ensalada de lechuga, ¿no es cierto?, o que tengan que ir a comprar un sándwich para comérselo en el escritorio, muchas veces nos toca comer en el escritorio, entonces, ellos hicieron un producto, ¿no es cierto?, que hace match con eso, hay una costura entre ese consumidor, ¿no es cierto?, y ese producto, que es 100% natural, sin aditivos, sin sodio, son sopas frescas, absolutamente frescas, que están envasadas, se les refrigeran solamente, ni siquiera hay que hacerlo más que ponerlo en el refrigerador, ¿no es cierto?, y absolutamente natural, sin ningún tipo de, digamos, de cosas, ni de preservantes, ni de aditivos, y lo interesante es que te lo pueden llevar a la casa, esto se llama heat, pick and heat, perdón, acá tengo el, yo lo quería mostrar, porque yo, a mí me encanta cuando hay ejemplos muy interesantes de emprendimiento, de empresas chilenas, de emprendedores chilenos, digamos, que no tienen ningún gran respaldo de grandes corporaciones, pero, y uno ve los productos, y la verdad es que parece que esto era hecho por una empresa americana, digamos, o sea, me parece que hay una preocupación en el diseño, en todo eso, que yo personalmente lo encuentro súper interesante, y bueno, por eso, tres años de desarrollo, 100% de emprendimiento chileno, y eso nos demuestra, a todos, que se puede hacer, que no, digamos, es difícil, pero no estamos tan alejados de encontrar nichos, oportunidades, necesidades insatisfechas, y desarrollar productos para eso, no es física cuántica, y se puede hacer. Ahora, para terminar, muchas veces, no solamente el recoger estos insights, ¿no es cierto?, estos dolores de mis consumidores, requiere, ¿no es cierto?, ir al terreno, y yo creo que es súper importante, pero también lo pueden hacer como parte de la disciplina normal, ¿no es cierto?, de su funcionamiento como empresa, y un casito interesante, que ya es del, siempre digo, no hay ponencia que no tenga a Starbucks dentro de su, de su, de su PowerPoint, ¿no?, pero yo no quise estar lejos de esa tendencia, pero para contar un caso más particular, en realidad, y es que en el año 95, la compañía estaba un pelito desperfilada, y el director, el creador, el fundador, que es Howard Schultz, decidió contratar al gerente de marketing de Nike, de esa época, que era un tipo realmente fuera de serie, el gallo que había desarrollado todo lo que era la estrategia del Just Do It, que por lo demás dura hasta hoy día, lo reclutó, el tipo se fue muy contento de trabajar a Starbucks, pero al primer día se dio cuenta que el presupuesto que tenía para el destinado marketing de Starbucks era, con suerte, un 5% de lo que él manejaba cuando estaba en Nike, en Nike, entonces, dijo, bueno, ¿qué es lo que hago con esta situación?, sin embargo, él sabía que lo primero que uno tiene que hacer es tener un amplio conocimiento de sus consumidores, y el ejemplo que me parece relevante es que él, como no tenía presupuesto, no contrató una tremenda empresa ni hizo un estudio, digamos, a gran escala con millones de dólares involucrados, sino que más bien instruyó, hizo algo súper simple, saben que esto es muy, lo vamos a resolver en forma casi manual, vamos a instruir a todas los baristas que están en todos los Starbucks del país para que les pidan la opinión respecto a estos puntos a nuestros clientes. Ese ejercicio que se llamó la gran excavación, le puso él, fue una captación de información de sus clientes que generó una serie de cambios en el modelo de funcionamiento Starbucks, que para nosotros hoy día ya es invisible, pero que en sus minutos fueron bastante sustantivos, que incluso les permitió darse cuenta que su público estaba muy orientado de los 30 años hacia arriba, pero que no tenían muchas veces ofertas o de alguna manera no estaban capturando un público más joven, un público derechamente veinteñero, y mucho de lo que se trabajó y lo que hoy día es Starbucks se generó a partir de la información que ellos capturaron de sus propios clientes sin gastar un solo peso. Entonces, eso también es otra demostración de que a veces preguntarle directamente a nuestros clientes qué podemos mejorar de lo que estamos haciendo y cuáles son sus necesidades insatisfechas y cómo podemos mejorarlas, podemos entregar herramientas de que podemos generar un marketing muchísimo más proactivo, más efectivo, porque nuestros clientes van a estar agradeciéndonos, ¿no es cierto?, de que les demos cosas que ellos no han encontrado. Hay plataformas hoy día como typeform.com que la pueden encontrar o googlear ustedes, donde se pueden hacer unas encuestas online, bueno, hay otros también que son conocidos, pero los clientes cuando se trata de mejorar el servicio agradecen que les preguntemos y yo creo que hoy día en nuestro fanpage, en nuestro email marketing, podemos perfectamente integrar encuestas breves, pero que vayan directamente al punto que nos interesa para que sean los propios consumidores y clientes los que nos digan en qué estamos mal y dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos de todo esto, esfuerzos de marketing, perdón, y todo esto orientado a tener un perfil muy nítido de quién es mi cliente. Eso, solamente acordándome, ¿no es cierto?, del cuento de la cabecita roja, ¿no es cierto?, por qué tienes esos ojos grandes y esos oídos tan grandes. Hoy día, internet además nos amplificó los oídos, nos amplificó los ojos, hoy día tenemos los ojos del lobo y no de la abuelita, entonces sí podemos, sí los clientes nos pueden preguntar ¿para qué tienes esos ojos tan grandes y esos oídos tan grandes? Y nosotros deberíamos responder algo distinto a lo que respondió el lobo, pero que era para mirarte y escucharte mejor. Y yo creo que los consumidores hoy día hay que mirarlos, hay que escucharlos mejor a los clientes y eso es una herramienta de marketing para mi gusto, la mayor herramienta de marketing porque una vez que nosotros elaboramos soluciones para eso y comunicamos en forma consistente con eso, estamos haciendo realmente un marketing de tomo y lomo como se podría decir creo. Entonces, la invitación es esa y invitarlos obviamente a conocernos, a comunicarse con nosotros a smallkating.com paso el aviso en la publicidad para ustedes pero felices de verdad de conversar y nada agradecerles la sintonía el rating y nada ahora podemos pasar a una ronda de preguntas que felices de conversar con ustedes y ver cómo las podemos responder. Me van llegando Hay una pregunta que dice Víctor Hugo que dice en el tema de las redes sociales ¿cuáles son las que más recomiendas en el tema de tiendas de comida? A ver, yo creo que el tema de las redes sociales tienen que ver con cada una de las redes sociales que conocemos suman. Yo no creo que haya necesariamente redes más específicas que otras salvo en algunos casos como LinkedIn por ejemplo pero yo personalmente y soy una opinión personal tampoco soy un experto en social media o qué sé yo me parece una interesante discusión yo creo que todo suma yo creo que si yo tengo una buena experiencia de restaurante una buena oferta de valor Facebook probablemente creo yo debe ser la más recomendable porque es donde está la gente y donde probablemente es más plausible hablar de de lo rico que es salir a comer o entregar las nuevas recetas que estás ofreciendo de contar tu nueva carta de menú pero también yo puedo hacer unas fotos preciosas de mis platos y publicarlas en Pinterest puedo perfectamente hablar o compartir las experiencias de mis consumidores en Twitter y también perfectamente puedo hablar de eso en LinkedIn por mucho que sea una red social más orientada a empleo hay un ejemplo muy interesante con Instagram no recuerdo exactamente el nombre del restaurante pero ellos transformaron su menú a partir de en el fondo su menú estaba en su cuenta de Instagram y las fotos del menú estaban tomadas por los propios usuarios y eran los propios usuarios los que definían de qué se trataba el plato entonces eso como experiencia de menú era súper interesante porque yo no recibía una carta sino que más bien me metía al Instagram a través de mi smartphone del restaurante y veía en el fondo cada uno de los platos con los comentarios de los propios clientes y por lo tanto era mucho más amigable y mucho más cercana a la recomendación del plato entonces la verdad es que todas las anteriores como diría la respuesta para mi gusto a lo mejor alguien tendría una opinión distinta pero hay otra hay otra ah perdón David pregunta ¿cómo aplicar esto también en la etapa del pago de los servicios y o productos? tú te refieres a lo que es probablemente el minuto en que yo tengo un e-commerce y estoy pagando supongo es una pregunta yo creo que en el tema en el tema de si es que estoy en lo correcto asumiendo lo que tú estás preguntando yo creo que esa es una es justamente ahí donde yo creo que falta podemos indagar mucho respecto a el tema de la interacción de los usuarios cuando compran online yo creo que hay una hay que preguntarle mucho a los clientes varía creo yo mucho de producto en producto es muy distinto comprar la sopa que les acabo de mostrar que contratan un seguro por lo tanto el cómo interactúan las personas en el momento de pagar esos servicios o productos yo creo que es súper interesante preguntarles a ellos cuál es su experiencia y cómo la pueden mejorar y en base a eso nosotros generar no solamente un webpay sino que a lo mejor crear otros conductos o una asistencia vía chat por ejemplo un panel de chat instalado en tu sitio para el momento en que el pague hay varias cosas que se pueden hacer pero es un tema es un tema es un temazo creo yo y que deberíamos resolver Sarita Palma dice podrías elaborar un poco más o hablar más sobre el tema de los servicios somos una OTEC que ofrece cursos de idiomas y traducciones ustedes lo que ofrecen son cursos de idiomas y traducciones bueno mira yo creo que de nuevo a mí me parece que la oferta de valor tiene que ver con tú no estás vendiendo cursos tú estás vendiendo la satisfacción de un problema que hoy día tienen muchas empresas más allá de que tú seas una OTEC o no lo que tú tienes que la vereda que tienes que ponerte es dónde yo puedo entregar primero ver el problema perdón primero ver cuál es el problema que tienen tus segmentos que probablemente tienen que ver con una baja penetración de habilidades del idioma inglés o de otros idiomas hay áreas productivas en Chile que tienen una sequía de gente con idioma con habla inglesa muy grande por lo tanto sobre ese problema empezar a decir bueno cómo te lo soluciono entonces ahí hay un montón de mecanismos que le va a hacer más fácil la toma de decisiones pero ahí tenemos que empezar a estudiar a esos segmentos y ver bueno cómo te mejoro la oferta necesitas flexibilidad horaria necesitas flexibilidad de cupo podemos a lo mejor empezar a trabajar algo online tenemos que conocer la realidad de nuestro segmento a lo que tú le estás vendiendo y en base a eso empezar a ver bueno cómo le mejoro esto qué le puedo dar de distinto de lo que no le están dando las demás hotéis en tu misma área eso yo creo que es prospectar es como lo que hizo el tipo Starbucks una gran excavación creo yo espero haberte respondido la pregunta Eric dice Javier ¿creen que influyen los competidores extranjeros en el mercado local? yo creo que sí obviamente estamos en un mercado local a mí me parece que eso es algo que nosotros siempre tenemos que estar compitiendo y eso llegó para quedarse y por lo tanto es un tema pero hay una tendencia súper interesante también respecto a la valorización de lo nuestro y eso se ve en muchos indicadores me parece que hay algunas cosas que tienen que ver con eso en la última encuesta por lo tanto es algo a lo cual se le puede sacar mucho partido y creo yo también que la pregunta la invitación hemos estado haciendo en Smolkering cosas con ProChile es la invitación también es cómo podemos ser nosotros digamos influenciadores en los mercados de afuera incluso de partida en los mercados que tenemos a nuestro alrededor hay mucho que podemos influenciar también si vienen los extranjeros acá nosotros vamos al extranjero también o sea yo creo que hay una invitación a soñarnos un poquito en eso también que es re interesante Arnoldo dice ¿cómo recomendarías preparar una propuesta de valor para una primera reunión de promoción y como segunda pregunta ¿cómo aplicar lo presentado en esos casos? ¿cómo aplicar lo presentado en esos casos? bueno la primera pregunta recomendar una propuesta de valor para tu primera reunión de promoción yo creo que mira tiene que ver todo lo que se comunique y eso creo que es algo que se incluso a los que trabajan en publicidad se nos olvida todo lo que se comunique todo lo que se plantee lo que se ponga arriba de la mesa tiene que estar en base a digamos a la solución al beneficio que tiene para tu audiencia para los que tienes al frente en tu mesa no hablar desde tu producto sino que hablar desde las necesidades de él yo no vengo a venderte un lápiz vengo a venderte la posibilidad de escribir algo en una hoja de papel para que dejes guardar y registrar tu idea porque hoy día no lo tienes voy a poner un ejemplo burro desde esa perspectiva la propuesta de valor no es algo técnico es algo bastante más intuitivo y tiene que ver con hablar desde el estómago de mi cliente yo sé lo que tú necesitas y esto es lo que yo preparé para solucionar esa necesidad la implementación de eso es súper importante hacerlo y eso es más técnico yo resuelvo eso de esto esto y esta y esta forma y que esté bien fundamentado pero lo que yo te estoy ofreciendo como solución tiene que estar siempre mostrada desde lo que él necesite ahora ¿cómo aplicar lo presentado en esos casos? no me queda clara la verdad Arnoldo la pregunta si quieres me la podría formular de nuevo porque honestamente no lo alcanzo a entender no sé si es una práctica pero si quieres sería bueno digamos Juan pregunta ¿cómo reforzar un marketing un relacional más efectivo? interesante hoy día yo creo que lo más interesante es que hoy día las plataformas digitales nos permiten hacer un relacionamiento mucho más permanente hay plataformas como MailChimp.com que nos permite hacer email marketing en forma gratuita es tremendamente fácil de usar es gratuita hasta cierto número de contactos en tu base de datos muy fácil de usar y muy eficiente y eso nos permite estar en vinculación permanente hay herramientas simples desde tu propio sitio web donde yo puedo instalar una aplicación de chat que no es nada complejo puedo estar en contacto permanente con mis clientes yo creo que también esto de las preguntas yo les hablaba de estos sitios de preguntas donde el estar permanentemente hablándoles a ellos preguntándoles qué es lo que necesitan y generar además un marketing de contenidos que es algo que nosotros como Smart Marketing hemos hablado mucho porque los clientes también valoran cuando yo les estoy hablando los temas que a ellos les interesan y les estoy generando contenido de valor todo eso va siendo un vínculo una relación yo me estoy comunicando con mis clientes les estoy pidiendo su opinión les estoy permanentemente enviando contenido de valor les estoy probablemente generando instancias de comunicación y de aporte eso en forma consistente en esfuerzos quizás más localizados pero más consistentes pueden ser mucho más interesantes que mandarles una caja de regalo para fin de año yo creo que eso es lo que los clientes buscan una relación a partir de agregarles valor no mandarles un email con una oferta cuando yo hablo de hacer email marketing nosotros decimos es mandar contenidos de valor con frecuencia con regularidad enviarles algo que a ellos les sirva no para estar todo el rato vendiendo yo creo que es una muy buena manera de generar un marketing un relacional más efectivo y además marketing que ojalá tú lo puedas indexar a llamados acción medibles en las cuales tú invites en todas esas acciones a que ellos te respondan de alguna manera con la posibilidad de que tú generes un interesado o como se dice técnicamente en internet un lead que es un término en inglés pero donde yo ya entro en contacto con alguien que está interesado en lo que yo estoy hablando y es más plausible que yo lo lleve a venderle alguno de mis productos y servicios que está relacionado obviamente con eso entonces tú te haces literalmente amigo de tus clientes a través del uso de plataformas digitales yo creo que eso es súper importante y tampoco ser amigo solamente de todo lo que es digital una visita digamos frecuente no para ir a venderle la última como hablábamos con un cliente el otro día no para ir a venderle las últimas cosas que trajimos de productos sino que solamente para sentarte con ellos y preguntarles en qué están qué necesitan punto los clientes quieren sentir que tú eres importante para ellos o sea que ellos son importantes para ti y creo que eso es la base de cualquier relación lo mismo que sucede en una relación de pareja sucede en una relación de empresa Carlos dice gracias Javier por la exposición muchas gracias a ti Carlos en caso de proveer servicios al área minera como consultoría el acceso al contexto del cliente no es fácil las vías remotas como correo y llamadas son algo impersonales para clientes potenciales ¿qué nos recomiendas para la entrada? uy evidentemente es difícil ir a observar no siempre hay que estar necesariamente en terreno pero hay que conocer el negocio con la mayor profundidad posible ahora yo creo que es un área bastante particular y creo que la mejor entrada es una buena vinculación con los decisores de compra primero entrando con algún tipo de generación de valor para ellos estoy hablando a lo mejor de de una demostración que para ellos sea relevante a veces probablemente bueno habrá que tomarse un avión y viajar allá a presentar lo que tengas que presentar yo creo que es un trabajo un poquito más fino en este caso que que ocupar un facebook obviamente o una red social yo creo que acá hay un tema que es mucho más personal se habla de equipamientos y de consultoría donde se involucra mucho dinero y por lo tanto mi percepción es que aquí vale menos lo digital y funciona más lo personal y habrá que ir a pararse en la oficina de la mina en Antofagasta pero creo que aquí sobre todo en consultorías lo que el tipo quiere ver es es que alguien que está ahí con el hombro ¿no es cierto? al lado de él en el mismo problema esa es mi opinión ojalá que te pueda servir de algo Cristian Ibarra pregunta aparte de mirar y escuchar mejor con redes sociales ¿qué otras posibilidades nos ofrecen cómo puede ser la colaboración? bueno yo creo que las redes sociales no son más que un instrumento son un acelerador de un vínculo finalmente aquí hay un concepto que a mí me parece reinteresante tú hablaste de colaboración hoy día se habla también de codiseño la red social me permite el vínculo pero yo creo que también es importante construir en base a que tú te sientes incluso con tus clientes y codiseñen en conjunto algún tipo de producto o servicio en donde él se sienta partícipe justamente de eso porque él es el que mejor sabe sus necesidades esa es una digamos una dimensión que se está haciendo mucho y que de alguna manera está integrado implícitamente hoy día en todos los productos pero que tú como empresa más pequeña o mediana puedes incorporar al cliente derechamente en el centro de la mesa a trabajar con él el desarrollo de un determinado producto o servicio eso es lo que creo yo que más allá de redes sociales o no es un trabajo de colaboración real donde no es solamente la promesa y donde hay un trabajo de codiseño que realmente pueda generar resultados ese cliente se va a sentir agradecido y partícipe de eso Juan Carlos pregunta según tu punto de vista cómo puedo potenciar mi empresa de colaciones de delivery orientada a las personas que trabajan y tienen poco tiempo bueno yo creo que yo creo que justamente de eso es lo que hemos estado hablando de estudiar profundamente esas necesidades que pueden estar vividas en tu mercado y ver de qué manera ciertas cosas son las que mejoras o innovaciones de pequeña escala puedan generar realmente valor a eso a tus compradores a tus clientes yo creo que ahí hay un tema yo creo que ahí en tu mercado es súper interesante yo creo que hay mucho que se puede hacer en términos de generar ofertas de valor interesantes yo creo que la gran respuesta ahí no la tengo yo y creo que me gustaría también un poquito dejar sentado ese mensaje yo creo que esa respuesta no la tiene ninguna ninguna persona ni yo obviamente ni tampoco algún experto no serte iluminado que baje que baje del cielo a decirlo yo creo que la respuesta está en tus propios clientes en mirar tus propios consumidores en general en todas las preguntas las respuestas no las tiene nadie más que el descubrirlas tú mismo en función de qué es lo que realmente tus clientes necesitan es por eso que yo creo que esa es la gran herramienta de marketing tú dices quiero potenciar mi empresa de colaciones yo creo que la respuesta si te la dijera yo sería mala porque si yo no me he metido a observar bien tu mercado te estoy diciendo cosas obvias la mejor respuesta es aquella que tú vas a poder encontrar solamente tú al haber hecho una observación profunda porque vas a descubrir cosas que a lo mejor los demás no han descubierto por lo tanto cualquier cosa que te diga yo creo que a la larga es la peor de las respuestas porque le estoy diciendo algo que se me viene a la cabeza pero probablemente puedo estar equivocado hay que ir a buscar esas respuestas están ahí y de repente tienen que ver con detalles tan simples como programar despachos de como programar los despachos de la comida como hago la experiencia por ejemplo de contratación del menú mucho mejor resuelta que los demás ahí hay un montón de cosas que tus propios usuarios te van a decir y probablemente te van a decir mira sabes qué yo sueño con que pueda hacer el pedido 10 para la 1 y no tenga que estar programándome a las 10 cuando a veces no sé si voy a almorzar en la oficina o no por ejemplo bueno qué puedo hacer yo en respuesta a eso ahí viene el proceso de ideación donde quizás tu oferta es estoy poniendo un ejemplo solamente tu oferta puede ser puedes pedir tu despacho incluso después de la 1 y con solamente 5 minutos de antelación y eso es una oferta que puede ser relevante para ciertos segmentos a mí a veces me pasaba eso entonces y que la experiencia de comunicación sea mucho más agradable o más atractiva en términos de que yo pido mi despacho a los 5 minutos me llega bueno no lo sé hay múltiples cosas pero cualquier cualquier yo creo que son los clientes ellos son yo me quedaría con ese esquema que está en el pdf el cliente al medio de todo al centro ahí está la respuesta todo lo que te puedan decir los expertos después a todos los que preguntaron los expertos son expertos pero lo que importa aquí es tu cliente y para eso no hay experto que valga lo que tú tienes que descubrir ahí y que tú seas el experto de tus propios clientes creo que esa es la esa es la invitación muchas gracias lo dejamos hasta aquí vamos a cerrarlo y de verdad les agradezco las preguntas y la participación y ojalá que nos podamos seguir comunicando vamos a detener muchas gracias y nos estamos viendo muchas gracias 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 gracias